Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que el equipo económico del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, trabaja en la reasignación del gasto para el próximo año, que será de dos puntos del PIB, que representa cerca de 500 mil millones de pesos, destinado a programas sociales. El integrante de Morena defendió el plan de austeridad que impulsa López Obrador al precisar que con la aprobación de la Ley Federal de Remuneración se respetará lo que dice la Constitución para que nadie pueda ganar más que el presidente. Los diputados se reunieron con Gerardo Esquivel, designado próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, donde abordaron lo que planteará el nuevo gobierno para la elaboración del presupuesto del 2019, cuya entrega límite al Congreso es el 15 de diciembre. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdanoticias.com de Egresos de la Secretaría 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 de la Secretaría. Gracias.